estamos acá en la carretera miren con esta gran bendición que traemos a una persona y como siempre aquí el grupo de así es guatemala siempre contentos 1 y guatemala 2 no sabemos en qué canal estamos en el 1 en el 2 pero ahí busquenos ahí nos tienen que encontrar nos tienen que encontrar miren ya traemos una bendición más a un nuevo hogar entonces hoy sí que vamos a poner al tío a cargar la caja porque si pesa esta caja es el que va a cargar lo que a mí me gusta es trabajar duro lo vamos a poner a trabajar bien duro pero ayúdenme a sacarlo por favor no creo que el tío lo aguante esta caja viene bien bendecida viene bien llenita así como se ve de grande así viene de lleno vamos para ti los huevos también verdad a ver me voy a ayudar ahí está la caja de huevito también espérense tiene carne lo único que aquí hay que tener cuidado es que pasen que pasen como dijo Hugo que pasen los habladores que pasen todos los que les gusta hablar que pasen de américa que es parte del desgraciado ay no el tío pasen, pasen, pasen pasen, pasen, pasen ah eso es pache ah barato, barato como la carne del gato ya no aguantas oye aquí no hay la pista está cerrada no hay paso no ah si mejor es el otro lado es donde siempre pasamos yo estoy llenando agua el tío bebe el tío anda que se quiebra buena buenas tardes la polo no hay nadie buenas tardes buenas tardes permiso cuárate más Hugo buenas tardes con permiso buenas tardes buenas tardes ¿qué tal Hugo? ¿cómo estás? bien buen día trabajando me lo pongo ahí porque si no le va a dar un horario ahí abajo ¿acá? ¿aquí sí? sí ¿verdad chicas? como que usted no para doña Leti buenos días venga usted aquí la necesitamos ay me cansé se le va a bajar la presión ay se nos va a bajar la presión ahorita aquí en pleno trabajo se nos va a ir la azúcar pero ahí tenemos más no maté los pollitos pues se le va el azúcar se le va el azúcar y sacamos de esas que trae ahí sacamos ahí debe de traer más azúcar para subir le echa más azúcar sí bueno Corina dice que hoy es su primer día dice ah hoy es mi primer día ahorita de andar conociendo hogares y todo esto algunos ya había conocido porque incluso Paulito ya anteriormente ya me había grabado haciendo fosas o en otros videos pues en casa así dice entonces ahora ya es de puro trabajo ya aquí sí sí así que muchas bendiciones para la hermana azul turquesa ah nuestra hermana azul turquesa un fuerte saludo y muchas bendiciones porque la verdad es que ha colaborado también con las demás familias y ahora con ella también pero aquí está doña Leti ¿cómo está doña Leti? bien aquí disfrutando de su casa sí terminando de hacer allá adentro que no dormí bien porque la nena hervía ya era noche y mire que la nena estaba así hasta extendida con las manos extendidas porque el piso está al ladito sí si por eso no pero la vele le hace daño le hace daño pues yo le dije que se subiera a la cama cuando quería y estaba siente fresco por la fiebre sí sí es cierto y eso ahorita anda dando las fiebres sí a los dos él está bien malo pero de la tos ay Dios mío mire pues le digo yo en el momento que la nena pega la enfermedad a los nenes sí ni trabajo hay le digo yo sí y cuesta así como ven que viene el invierno es el tiempo que se termina el trabajo y se enferma la gente por el agua por el calor por todo a veces viene bien acalorizada la persona y de repente se un aguacero encima sí y ellos estaban bien peor la nena ahí bien activa jugando usted se dio cuenta como era ella como usted fue que le andaba abrazando la pierna a David aunque sea la pierna porque no creo que no, no lo alcanzaba David es bien alta la moleta le digo yo mamá te va a llevar el muchacho sí ah se quiere ir no a todas las personas le caemos bien por lo menos su nena a mí no no me dice tío ni nada no pero cuando llego allá donde Don Don Graviela ahí están los niños que me agarran la canilla que es tío no, ella es más con con ahora él es así algo tímido ajá le digo yo mi amor ponga cara de vivo le digo yo la enfermedad no te va a vencer le digo yo ponga cara de vivo mi amor porque le digo la gente va a pensar que uno lo está maltratando le está pegando no usted véngase cuando mire que vengan a grabar véngase conmigo hable usted también le digo para que la gente lo mire le digo no que toda la vida sentadito quiere si habla le van a mandar juguitos galletas ahí hoy le van a poner ahí a que salude ahí a la hermana azul turquesa sí también a la hola hermana azul turquesa azul turquesa que Dios me la bendiga donde quiera que esté porque la verdad no me lo esperaba le dio esta ayuda ahí está ahí está si creo ya quería llorar porque si si ahí si que miren Doña Leti de parte la hermanita azul turquesa pues ha mandado le han mandado una gran bendición y esto es una gran ayuda y le vamos a dar aquí se saque todo lo que la hermana azul turquesa Que esa le ha mandado a regalar a usted y a toda su familia. A su nena, allá está la nena. Hola. A su nena y a todo eso. Hola. Está mala. Entonces nosotros nos sentimos bien veniéndole a dejar esto. ¿Te gusta la leche? Sí. Mire, ve aquí es el cafecito. Sí, papá. Ayúdale, mi hijo. Ayúdale a su mamita. ¿Será que es cierto que el café fuerte quita el sueño? Sí, quita el sueño. Mira, aquí hay cereal para el nene. Ya que hay cereal, ahora ya va a andar contento. La verdad es que muchísimas gracias, hermana. Soy turquesa. No me esperaba esta gran bendición que me ha mandado. Que Dios puso en su corazón poderme mandar. La verdad, le estoy bastante agradecida. Porque no me esperaba tanto. Y que Diosito me la bendiga. Me la guarde donde quiera que esté. A sus hijos, si tiene hijos, a su esposo. Muchísimas gracias, Peño, por la gran bendición que me ha mandado. Y miren, aquí siguen los juguitos. Miren qué juguitos, lechitas, frijolitos, arroz. Viene un poquito de cada cosa. Un poquito de todo. Miren, ala, qué rico las sopitas. Miren cuánta leche vino. Bendición. Bendición de leche. Dios la bendiga, hermana, mire. Que así como están los niños ahorita, es que no les da hambre. Pero aunque sea con un poquito de leche. Miren, miren, o cereal, miren, aquí está el cereal. Miren, miren ella. Y ahorita él pues casi no me está comiendo. La nena igual, de la misma manera. Pero como mamá, le digo yo, mamá, yo mismo le encasar con tu chiquita, te vas a ganar. Sí. Pero también quiere que usted se alimente. Porque si usted no se alimente, aquí es lo que va a jalar la nena ahí. Pura agua. Aquí hay azúcar también. Pero ahí le viene mochito, le viene encaparina para que le salga. Para que usted tome su vasito también. Y deditos ahí, todo eso. Ahí le tenemos nosotros lo que es todo eso. Mire cuánta bendición. El aceite nunca tiene que faltar en casa. Porque si el aceite falta en casa, uno a veces está, ay, yo quiero hacer un huevito, yo quiero hacer esto. A veces no hay. Si se vea el aceite y la sal. Es lo principal. Mi abuela decía que donde es la sal nunca tiene que hacer falta como el aceite y azúcar. Son tres cosas que no tiene que hacer falta. Aquí le falta una caja, miren. Ay, Dios, no va a caber aquí. Y aquí están los huevitos también, pero no los vamos a poder poner ahí porque no cabe. Mire, todo aquí no le va a caber, digo yo. Vamos a ir poniéndonos ahí. Aquí le vamos a ir acumulando un poquito aquí. Sáquelo ahí y nosotros vamos a ir nosotros aquí acumulando. Y esos juguitos vienen. Son bien ricos esos juguitos. Ah, esos son para la nena. De diferentes sabores. ¿Dónde está la nena? Con su jugo y el tío le va a repartir un jugo a cada uno. Mira, este es su jaboncito para que usted lave, para lavar sus trastes. Mira, señor, no me están preguntando, pero ahí tengo mi bote de ropa así seca. Le digo yo, ahí tengo ganas de lavar, pero mira, cuando el tío le va a lavar, yo no me lava eso. Yo la entiendo, señor. Yo sé de que eso no es fácil. Créanme que también yo la entiendo bastante, señorito. Ánimo, hay que seguir adelante. Nunca se sienta derrotada porque sabe Dios, Dios siempre.